¿Qué es la reacción de la síntesis de Haber? Asumiendo que cada modelo representa una mol de sustancia, muestra el número de moles del producto y el reactivo en exceso que queda después de la reacción al completarla. Entonces, vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas y factor de conversión. Bien, entonces, por factor de conversión, debemos determinar la cantidad de sustancia de un producto clave, que en este caso es el producto clave, partiendo de cada uno de los reactivos por separado. Vamos a tomar los datos del cuadro como las cantidades de sustancia al inicio, la mezcla de reacción. Bueno, entonces comencemos con hidrógeno. Tenemos que contar el número de entidades de hidrógeno presentes en el modelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esas diez entidades las vamos a igualar a moles, lo cual nos permite resolver este ejercicio con los mismos procedimientos que haríamos con un ejercicio de cantidades de sustancias verdaderos. Entonces, recuerde que para el factor de conversión químico, cada término debe tener tres cosas, valor, unidad e identidad. Como ya están moles, podemos proceder al ratio estequiométrico entre dos moles de el reactivo a los moles del producto clave, que es amoníaco. El número estequiométrico del hidrógeno es un tres. El número estequiométrico del amoníaco es un dos. Moles de hidrógeno que multiplican y dividen se cancelan. El resultado se expresa en moles de amoníaco, que es lo que pretendemos determinar. Entonces, diez sobre tres es igual a tres punto treinta y tres, multiplicado por dos es igual a seis punto sesenta y seis. Es un resultado particularmente sospechoso, sobre todo para un ejercicio de entidades discretas. Con moles sí podemos aceptar decimales, pero con entidades discretas, como están dibujadas acá, no podemos tener cero punto sesenta y seis moléculas de amoníaco. Pero vamos a dejar esta particularidad teórica en reposo mientras hacemos el segundo cálculo, el del nitrógeno. Entonces, contamos cuántas moléculas de nitrógeno hay. Hay una, hay dos y hay tres, y no hay más. Por lo tanto, tres mol de N2. En la ecuación química, el número estequiométrico, bueno, primero son moles de nitrógeno a moles de amoníaco, siendo los moles de amoníaco dos. Los moles de nitrógeno en la ecuación química no están dados, así que asumimos que vale uno. Moles de nitrógeno que multiplica y divide se cancelan. El resultado se expresa en moles de amoníaco, que es lo que pretendemos determinar. Dos por tres es igual a seis, un número redondo y perfecto, y sobre todo, más pequeño que 6.66. Por lo tanto, el nitrógeno es el reactivo limitante. Una vez que hemos identificado el reactivo limitante, procedemos a hacer el cálculo de la cantidad de sustancia del producto desperdiciado. Digo, de reactivo en exceso desperdiciado. Ese cálculo lo planteamos como una diferencia. La diferencia entre la cantidad máxima por reactivo en exceso, menos la cantidad verdadera por reactivo limitante que se obtiene del producto clave. Esa diferencia representa la cantidad de sustancia que nunca se generó. Y la cantidad de sustancia que nunca se generó va a estar vinculada a la cantidad de sustancia que nunca reaccionó. Posteriormente, pues planteamos el ratio estequiométrico entre los moles del producto clave y los moles del reactivo en exceso, que en ese caso son los moles del hidrógeno. En el ratio estequiométrico, el número estequiométrico del amoníaco era un 2, y el número estequiométrico del hidrógeno era un 3. Moles de amoníaco se cancelan, y el resultado se expresa en moles de hidrógeno. Entonces, la operación que haces es, bueno, quedaría 0.66 multiplicado por 3. Sabemos, por matemática básica, o por lo menos deberíamos saberlo, que 0.66 es igual a 2 tercios. Por lo tanto, podemos convertir ese 0.66 en 2 tercios, multiplicado por 3. Los 3 se van y el resultado sería de 2. Por lo tanto, van a quedar 2 moles de hidrógeno restante sin reaccionar, y 6 moles de amoníaco como producto clave. Y así pues se resuelve esto empleando la técnica del factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. Por teoremas de álgebra lo que buscamos es determinar la cantidad de reacción teórica para cada una de las sustancias, o que impulsaría cada sustancia. Aquí ya sabemos, a priori, que las unidades van a estar dadas en moles. Así que simplemente debemos hacer los dos cálculos independientes. Un caso para el nitrógeno, y otro caso para el hidrógeno. Comencemos pues con hidrógeno. Con hidrógeno, la cantidad de sustancia habíamos dicho que iba a ser 10 mol, dividido entre su número estequiométrico, que es un 3. 10 tercios es igual a 3.33 periódico. Para el nitrógeno, vamos a tener 1, 2 y 3 moles, divididos entre su número estequiométrico, que es un 1. Y el resultado es igual a 3 mol. Esto implica que con nitrógeno impulsamos menos cantidad de reacción que con hidrógeno, y por lo tanto, el nitrógeno va a ser el reactivo limitante. Como conocemos ya la cantidad de reacción que va a suceder, pues podemos emplear esta misma fórmula, pero despejando la cantidad de sustancia, para determinar la cantidad de sustancia del producto clave producido. Y eso se hace con la cantidad de reacción impulsada por el reactivo limitante. El producto clave en este caso es amoníaco. El número sequiométrico del amoníaco es un 2. Y la cantidad de reacción que realmente se impulsa es 3 mol. 2 por 3 es igual a 6. Por lo tanto, la cantidad de sustancia realmente producida del amoníaco es 6 mol. Para la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar, el teorema es semejante a este. Pero, en lugar de calcular cantidad de sustancia, estamos determinando la diferencia entre la cantidad de sustancia inicial menos la cantidad de sustancia que reaccionó, que sería la cantidad de sustancia que no reaccionó, que será igual al número estequiométrico, multiplicado por la cantidad de reacción que nunca sucedió. Y la cantidad de reacción que nunca sucedió es la diferencia entre la cantidad de reacción máxima que se esperaba por el reactivo en exceso, menos la cantidad de reacción que realmente sucedió, que es la impulsada por el reactivo limitante. Así que es simplemente sustituir. El reactivo en exceso es el hidrógeno. El número estequiométrico del hidrógeno en la ecuación química es un 3. La cantidad de reacción impulsada por el reactivo en exceso es 3.33. La cantidad de reacción impulsada por el reactivo limitante es un 3. Mol sale como factor común. Mol es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida y que haría la diferencia. 0.33 multiplicado por 3. Y eso es un tercio multiplicado por 3. Es igual a 1. Entonces, aparentemente me dio diferente al método anterior. Y es por una razón. Cuando multiplique 0.66 por 3, tomé en cuenta este término y este término, pero no este 2. Significa que este 3 estaría dividido entre 2. Aquí habría un 2. 2 que multiplique y 2 que divide se cancelaría. Y esto debería ser igual a 1. Por lo tanto, cometí un error en la técnica de factores de conversión. Y esa es una de las razones por las cuales me agrada más la técnica que estamos aplicando por teoremas de álgebra a través de la cantidad de reacción. Como es una técnica que conlleva una cierta cantidad de atajos porque es más conceptual, requiere menos términos en sus cálculos. Y entre menos términos y menos símbolos tenga un procedimiento, menos tendencia a errores aritméticos vamos a tener. Pero igual eso es un punto de vista subjetivo. En cualquier caso, las soluciones son las mismas. 6 moles de amoníaco como producto clave y una mol de hidrógeno como reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría de reactivo en exceso y reactivo limitante en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. No olvides suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.